Realta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brr, brr, brr. Realta la muerte. Brr. Los intocables, ¿oíste, lambe, bicho? ¿Anuel? Sí. Ah. Uy. Estaba negro Freemason y la glopeta chipiá con la máscara de Jason. Los peiné en la correa y cuidándome de los del Furi y la Dea. Y te acostamos en la brea. Los 4-7 son rápidos como vareas. Y te matamos de sea y hacemos un año, cabrón, aquí nadie chotea. Brr. Illuminati. Ah. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Ah. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Brr. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Te prendemos el cartel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte. Y Lucifer va a buscarte, pero te vas pa' la morgue, cabrón, pa' gocerte. 20 kilos te cata. Y tenemos la vida con la azafata. Te estencio la culata y te damos un yo paso y te ponemos a bailar bachata. Los kilos, las cortes y los palos. Las balas son Rivi y son hot. Coronés como Pablo y Gonzalo. Y yo hago Gucci y yo nunca señalo. Yo soy un demonio y yo soy un diablo y en los beat boys yo soy un rey. Y yo soy millonario y yo soy intocable y huaputa como Gucci Mane. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Polari. Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Polari. Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party. Illuminati. Me wake up tomorrow and buy a Bugatti. Illuminati. Brogan a Rari with Lamana Oxi. Two twin hoes in the lobby. Sorry, bitch, I don't say sorry. Yeah, fuck on that bitch from the UK. I put her on Molly, now she act retarded. Illuminati, make a bitch go crazy. I don't know which one of these is my baby. Bust down AP, cost 180. 35 bullets in your head like KD. Bust it, bust it, bitch, go bust it. And I had ten pipes with me in Russia. You don't wanna fuck me? Fuck on my cousin. Illuminati, bitch, I'm on my fuck shit. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati, Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Lopo, Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Brr. Eh. Lopo. Lo intocable, ¿oíste, cabrón? Brr. Meraíme, Illuminati. Meraíme, Spiff. Meraíme, Q. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brr. Yo cobro 400 y 500 por party. Mera, ¿cuánto? 500 por party. Brr. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. To' roja el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati.